Los amigos así como tú, como yo, en toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Regreso hasta aquí y sin querer me cruzco contigo Me da gusto decirlo en esta tierra, vive un amigo Tú ya sabes que sí, en ti, en mí hay un parecido Aunque a veces morir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así que no seré quizás mi seguidor Cuando nos encontramos, nos despejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos